La mujer que estoy amando, la que a diario me conquista No sueña con ver su foto en portadas de revistas La mujer que está a mi lado no compite en pasarela No tiene ínfulas de estrella, de cine y telenovela Tiene virtudes supremas, muy difícil de igualar Sabe acrobacias y trucos cuando se trata de amar Tan parece que en su boca fluye vida de colmenas Sus labios tienen sabor a galletitas de avena Tus labios tienen sabor a galletitas de avena Me mira a los ojos, me abraza, me aprieta Me voy de este mundo cuando ella me besa Tus labios tienen sabor a galletitas de avena Estando en el medio de una multitud Tan solo mis ojos pueden ver su luz Tus labios tienen sabor a galletitas de avena Ay, cuidado Música 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 La mujer que me sitúa más allá de las alturas No frecuenta conferencias de política y cultura Música No presume de ser diva, huele en otras dimensiones Tiene una chispa que alumbra como millones de soles Música Tiene una chispa que alumbra como millones de soles Tiene virtudes supremas, muy difícil de igualar Sabe acrobacias y trucos cuando se trata de amar Tal parece que en su boca fluye vida de colmenas Sus labios tienen sabor a galletitas de avena Sus labios tienen sabor a galletitas de avena Nunca he estado en reflexión su futuro al lado mío Yo solo soy una gota y ella es el caudal del río Que sabor, que sabor, que sabor A galletitas de avena No es un símbolo sexual, la apariencia no es su nota Con su misterio me iré hasta el fondo de mi fosa Música ¡Ay! ¡Pero que sabor! ¿Qué? ¡Ay Dios mío! Música 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 Música